ahí sale el primero, la verdad es que este mapa va bastante grande para este tipo de ruses vemos que ahí empieza ya los campamentos theory, no sé si es que no se lo huele o que directamente piensa que lo puede defender igualmente, porque ese vector se va a estar ahí jarraseando a ver, cuidado que no le mate el brujo, si le mata al brujo... cuidado, se lo ha matado, que lo ha matado gente, eso es tremenda liada, eso es tremenda liada porque va a estar sin infectar hasta dentro de dos o tres minutos, vemos como me crea ese vector, va a dar una máquina de los RTS gente, lo más probable es que no pierda ese vector, mira como va pokeando, ahí va, a ver los parte a ver si consigue jashearlo, te mata ese y se lo mata vale, vale, pues interesante, las grillas estas corren más que los vectors, tomando notas infernales, y vemos que Zer y no se ha cagado un Zer, ha sacado doble y bruto y está sacando las mejoras también del bruto, tiene el edificio plantado, veo que pierde aquí los vectors mana, pues mirad eh, igual este es el counter gente, igual este es el counter eh, los brutos pero partiéndolos, mirad, mirad, al final hay que tener en cuenta que los brutos solo cuestan lumineight eh, y los vectors cuestan gas, nada nada, vemos como ya cuando empiezas a tener bastantes vectors, imposible para infernales, no tiene pinta de que Theory vaya a poder parar esto eh, lo peor que podría pasar a los infernales gente, que llegue mana y enseñe esta build en el torneo, preparados para enfrentaros a vector rus en todas las partidas, pero vemos como la segunda catapulta se va aproximando eh, ganan visión aquí, le mata, le puse a un waver, perfecto, para por las torres, ahí tienes agujero negro, pilla unas cuantas unidades, pero sobre todo zonea, piqué ahí algunas unidades, mete otro agujero negro muy bueno, fijaos como ha pillado ahí toda el army, pinta muy bien para mana con esa catapulta pegando desde detrás, la otra catapulta supongo que ya la ha parado, tiene el magma que va a ser brutalmente destruido ahí gente, madre mía, vamos a ver si consigue matarle a esta base, yo creo que sí eh, yo creo que aquí Theory lo tiene complicado eh, tiene complicado para defender esto eh, muchísima gente, no tiene energía, pero aún así Theory no tiene tanta army eh, le ha ido full economía y eso le va a costar la partida seguramente eh, ese waver para tanquear, tanquea bastante, tres oleadas, cuatro oleadas de argento, bastante bien, pues empieza a los flame aims, oh el daño de los flame aims, oh madre mía, le ha reventado 30 de supply ahí eh, uh, ese agujero negro ha sido buenísimo eh, le ha matado ahí como 6 rounds, oh el primer mamado, mete stun, mete en medio de todo, pero no hay follow up eh, no hay follow up, no hay más unidades de Theory para acompañar, no hay más unidades de Theory para acompañar y esto va a ser GG eh, esto tiene toda la pinta de que va a ser GG, GG para mana, bueno los flame aims ahí han hecho las conexiones de sus sueños eh, ahí van más, cuidado, uh, bastante daño eh, bueno así le saca casi el doble de supply mana, uy esos a los flyers ahí que no hacen nada, cuidado esos flame aims, sepárate, a partir de ahí cuatro argento, pero no son tantos eh, no son tantos para, para todo lo que está amasando aquí mana, siguen viniendo refuerzos, full argento, y mana se va, se va para adelante a intentar forzar la retirada de parting, intentar hacerle daño económico, tiene que ir a por esos extractores y esos cristales, mana lo sabe y está yendo directamente como veis los dos hacia, hacia los extractores de Illuminate, se los mata súper rápido, se los mata súper rápido con tanta guadaña y esta es la gran ventaja de la guadaña contra el Vector eh, que vas volando y llega, llega bastante rápido, aún así el Vector se mueve súper rápido, cuidado con el blink, pierde una guadaña, pierde dos, tres, cuatro, cuidado, otra, cinco, uff, madre mía, madre mía, acaba de perder la partida mana ahí, le doblan supply, más del doble de supply para parting, pinta muy negro esto para mana, pinta esto muy negro para el señor mana, vemos que los Vectors, siendo los dos completos protagonistas de esta, de este torneo eh, sea el matchup que sea, bueno supongo que está eh, intentando hacer eso, snipear los extractores, fijaos que ha mandado un pequeño grupo hacia la izquierda, para ir a buscar la tercera base, y en cuanto mana se vaya por ellos, va a entrarle a la main y a one shotearle el extractor principal, mirad mirad mirad, ahí va por la izquierda, con ese grupito, mirad mirad, con cuatro shadow flyers, a toma por culo, bueno gente, yo creo que esto, jajaja, esto está bastante correcto, ¿no? vamos a decir que esta está bastante correcto, ya se la pinza, se atreve, debería esperar, esperar a lo mejor, a lo mejor, ¿no? vamos a ver si tira para adelante con todo, creo que lo ve claro, yo no lo veo tan claro, hay muchos, muchos, muchos argentos, están sin energía, eso sí, están llegando ya los refuerzos, pues señores infernales, preparados porque, jajaja, va a haber nuevo rush por parte de, de los celestiales del ladder eh, porque este me parece mucho más sencillo que el de Vectors. ¡Gracias!